La palabra de hoy es Viuda Una doliente suerte de las viudas en la antigüedad a menudo era penosa, especialmente en los países paganos donde prevalecían ciertos ectismas supersticiosos que se les adjudicaban. El judaísmo y el cristianismo hicieron mucho para brindar respeto, simpatía y apoyo a las mujeres que habían perdido a sus seres queridos o mejor dicho a sus maridos. La ley mosaica ofrecía protección a las viudas que a menudo eran explotadas. No se les debía causar aflicción, ni se les podía confiscar la ropa como prenda para asegurar la devolución de un préstamo. También participaban de las bendiciones del diezmo del tercer año y espigar. Lo que había quedado después de la cosecha era una de sus prerrogativas. La costumbre establecía que las viudas llevaban una vestimenta especial por medio de la cual se las reconociera. Se esperaba que el hermano de un esposo fallecido se casara con la viuda sin hijos para asegurar la descendencia de su hermano. El sumo sacerdote no podía casarse con una viuda. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.